La batalla del río Tigris fue una batalla entre las tropas de Seleuco y el estratega de las atrapías superiores al servicio de Antígono, Nicanor. Esta batalla aconteció en el otoño del año 311 a.C. Previamente a la confrontación, Seleuco logró engañar a Nicanor, quien no se molestó en vigilar adecuadamente su campamento, ya que no esperaba un ataque. Por la noche, Seleuco, con fuerzas mucho más pequeñas, atacó a los desprevenidos guerreros de Nicanor, que dormían plácidamente. Durante el pánico posterior, Seleuco destruyó por completo al ejército enemigo. La batalla tuvo importantes consecuencias para Seleuco y le permitió capturar vastos territorios en el Golfo Pérsico, Mesopotamia, Media y Susiana. Previamente, en el año 320, como resultado de la división del Imperio Macedonio entre los líderes militares de Alejandro Magno, Seleuco se convirtió en sátrapa de Babilonia. Durante la Segunda Guerra de los Diádocos, acontecida entre los años 319 y 315, Antígono conquistó la mayoría de las posesiones asiáticas del Imperio Macedonio. Tras su victoria, ejecutó a muchos de los sátrapas que estaban en su poder. Seleuco evaluó la situación a tiempo y huyó a la corte del gobernante de Egipto, Ptolomeo. En el invierno del año 312, durante la Tercera Guerra de los Diádocos, derrotó al ejército de Antígono, el cual estaba al mando de su hijo Demetrio en la Batalla de Gaza. Esta victoria abrió el camino para que los enemigos de Antígono se adentraran más en sus posesiones asiáticas. Seleuco, aprovechando el momento, decidió recuperar el poder en Babilonia. Ptolomeo le asignó mil soldados y doscientos jinetes, con los cuales Seleuco marchó a Babilonia. Después del exitoso asedio y asalto de Babilonia, en el verano del año 311, Seleuco comenzó a reclutar tropas para continuar la guerra con Antígono. Mientras tanto, el estratega de las atrapías superiores al servicio de Antígono, Nicanor, al recibir la noticia de la caída de Babilonia, comenzó a reunir su propio ejército para operaciones militares en contra de Seleuco. Seleuco, aunque tenía fuerzas significativamente más pequeñas, dejó a uno de sus amigos más cercanos, Patroclo, como estratega de Babilonia y emprendió una campaña. Seleuco y su ejército cruzaron el Tigris. Escondió a sus guerreros en los pantanos a lo largo del río, con la esperanza de poder tomar a Nicanor por sorpresa. Cuando Nicanor llegó al Tigris, creyó que el enemigo, debido a la minoría numérica en el número de guerreros, se retiraba hacia el oeste. Quizás fue Seleuco quien de alguna manera desconocida logró desinformar a su oponente. Su plan fue un éxito, ya que Nicanor, engañado, instaló un campamento temporal y no cuidó de su debida protección. Seleuco atacó por la noche a los guerreros de Nicanor que no esperaban una batalla, lo que provocó el pánico en el ejército enemigo. La batalla se sabe que tuvo lugar a finales del otoño del año 311. Durante la batalla murió uno de los líderes militares de Nicanor, el sátrapa de Persia Evágoras. Todo el ejército de Nicanor se dispersó, tras lo cual sus guerreros comenzaron a pasarse en masa al lado de Seleuco. Según Diodoro Ciculo, el propio Nicanor huyó. Apiano, sin embargo, escribió que Nicanor murió en la batalla a manos de Seleuco. Otra teoría afirma que Nicanor huyó, pero fue alcanzado por Seleuco y posteriormente asesinado. Quizá, Nicanor murió durante la segunda batalla no registradas en las fuentes con Seleuco. Apiano expresó la opinión de que Seleuco recibió el nombre de Nicator precisamente después de la batalla del Tigris, tal vez por la victoria sobre Nicanor. Inmediatamente después de la victoria, Seleuco ocupó Ecbatana, la capital de Media, tras lo cual capturó Susa. Seis meses después de la batalla del río Tigris, Seleuco se convirtió en un gobernante poderoso que controlaba Media, Persia, Susiana y las regiones vecinas. La rapidez con la que Seleuco ocupó estas provincias se debió, entre otras cosas, al odio que Antígono se había ganado durante los cuatro años de su reinado en las atrapías superiores. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.